¿Cuál es el objetivo de este grupo? El Congreso para tener a los congresistas de rehenes y con eso canjearlos por sus presos. Era lo que en un momento se quiso hacer en la residencia de la embajadora de Japón, si es que te acuerdas. ¿Eso está comprobado? Eso está comprobado. Claro, pero ahorita terminó. Ese es el hecho. Ese es el hecho por el cual Lori Berenson es procesada. Estamos hablando del año 95. En el año 95, el Estado peruano, tú sabes que no gobernaba Fujimori, y Fujimori hacía que los terroristas fueran juzgados en el fuero militar. Es decir, militares juzgando civiles, lo cual no era, a pesar de que a mucha gente no le gusta escuchar esto, pero no era el fuero adecuado. Y constitucionalmente tampoco era el fuero para juzgar ese tipo de casos. Se le sentencia en el fuero militar del año 96 a cadena perpetua. Luego, luego, el juicio es anulado, ¿ya? Porque evidentemente, pues, había cuestiones de debido proceso que se infringieron. Básicamente, el hecho de que militares juzguen a civiles es una, y dos, que los juicios sean tan sumarios que ella no tenía oportunidad de ofrecer medios de defensa. Se le vuelva a juzgar, y que la juzga es una sala especializada en terrorismo, como te estoy contando. Es una sala civil que ahora se llama Sala Penal Nacional. Esa sala penal es especializada en casos de terrorismo, y después se le ha dado atribuciones para casos de violaciones de derechos humanos en general. En esa sala penal especial, a Lori Berenso se le condenó a 20 años. Ya, entonces se le condena a 20 años, y hoy en día esos 20 años se computan desde el momento que la agarras, o sea, desde el 95. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El año 2000, ese es el caso de la Berenso. Para eso, pues, había presiones del gobierno norteamericano, de los viejos, y de un montón de gente, sobre todo en Estados Unidos, para... Primero, para que cumpla la condena ya. Eso no se dio, y finalmente la condena la está cumpliendo acá. Y claro, un poco como que queriendo relativizar lo que cometió, lo que fue claro es que a ella la condenan por el tema de preparar este ataque contra el Congreso. Ok. Al mismo tiempo, en modo paralelo, el Tribunal Constitucional, que es ese organismo raro que se encarga de declarar constitucionales o no las leyes, decreta que muchas de las normas para procesar terroristas que se dieron en la época de Fujimori no eran constitucionales y por tanto se tenía que dar una nueva normativa. Entonces, en el gobierno de Toledo se da esa nueva normativa. Y dentro de esa nueva normativa se contempló que para algunos casos de terrorismo, no para todos, o sea, con esa norma no sale, para tranquilizar a la gente que te está escuchando o viendo, podía hacer a determinados beneficios penitenciarios siempre y cuando haya cumplido tres cuartas partes de la pena. Ella, Lori Benson, al haber cumplido tres cuartas partes de la pena, solicitó antes de que esa norma se derogara, porque esa norma se ha derogado el año pasado, los beneficios penitenciarios. Y finalmente se le han derogado los beneficios penitenciarios. ¿Qué implica los beneficios penitenciarios? Es decir, que ella sale libre, pero tiene una serie de condiciones para cumplir la pena. O sea, primero, un domicilio fijo. Segundo, que vaya al juzgado a firmar todas las semanas. O sea, de eso no le pides, ni siquiera no le pides a otro horredo. Tercero, que no tenga contactos con terroristas o con procesados o con acusados o con sentencias por terrorismo. Primero, ¿quién le asigna el domicilio? Ella designa un domicilio. ¿Dónde voy a estar yo? ¿Por qué? Porque para que la jueza pueda notificarla si es que en algún momento incumple alguna de las reglas de conducta, tiene que fijar un domicilio. Y ella ha fijado un domicilio en este ya famoso departamento de Miraflores que todo el mundo está comentando en este momento. ¿Quién controla que no se reúna con terroristas o con partidarios o etcétera? Mira, las reglas de conducta definitivamente tienen que ser vigiladas por un lado de un servicio de inteligencia decente y de otro lado la misma fiscalización de la policía. O sea, si ella se la agarra y enfraga en tipo de joder, reunión con esta gente, pues fue, perdió, tiene que volver a prisión. O sea, si ella no cumple las reglas de conducta, mi estimado, ella regresa a Santa Mónica. Así de claro y así de sencillo. Claro. A ver, te explico, eso es una figura un poco compleja. Lo que se hace en ese caso, lo que quieren hacer en ese caso es conmutar la pena. Es decir, ya, tú ya cumpliste tus 15 años, entonces te conmuto los 5 que te faltan. Es decir, ya no los cumples, pero inmediatamente te vas del país. Eso se llama conmutación de pena y conmutar la pena. Una vez cumplida la pena, la empatrias. Ahora, hay un problema porque ella está casada con peruanos y no sabemos, y no sabemos si es que ella ha optado por la nacionalidad peruana en algún momento. Con lo cual, la expatriación sería imposible. ¿Finalmente es peligroso que esté libre? Mira, para el INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, es decir, la entidad que se encarga de ver todo el tema de las cárceles, la rehabilitación de los presos y demás, no es una persona peligrosa. O sea, si le han concedido es porque eso se ha basado en un estudio para el INPE. Ahora, evidentemente, con todo lo que nosotros hemos vivido con Sendero Luminoso y con el MRTA, es claro, es obvio que a todos nosotros se nos ponen las alarmas de punta, porque evidentemente, salvo algunos casos muy excepcionales, no hay arrepentimientos públicos y demás. Claro, el arrepentimiento no es condición para la buena conducta, ¿no? O sea, que te arrepientas de haber cometido un delito no es una condición para que no vuelvas a delinquir. Y que se arrepiente que podría aprobar finalmente. Digamos, no se podría aprobar tampoco. Ahora, lo que sí, claro, lo que sí deberá tenerse atención es a las actividades que haga durante el tiempo en que todavía siga cumpliendo su condena, porque sigue siendo una persona que está cumpliendo una condena y, por tanto, sí requiere de un tipo de vigilancia por parte del Estado de sus actividades. El tema Spencer es más complejo, porque, claro, en ese caso una suena extranjera, Lori Benson, es gringa y todo lo demás. Pero hay un montón de gente que va a salir, va a salir, porque ya cumplió su sentencia. O sea, la pregunta es, en esos casos, ¿cómo va a proceder el Estado peruano? ¿Qué va a hacer? No nos puede mantener más tiempo del que ya los sentenció, porque ya los sentenciosos. Se supone que si tú los condenas es para que estén un tiempo, y se supone que la cárcel, en teoría, debería resocializarse. Resocializarse, perdón. Entonces, ahí hay todo un tema complejo que hasta ahora nadie con cabeza fría se ha puesto a analizar, porque evidentemente todas las opiniones las hemos dado, la mayoría de nosotros, sobre la base de la indignación. Y sobre la base de la natural, preocupación que nos suscita que gente que estaba en grupos, que nos han causado tanto daño, esté saliendo libre. O sea, creo que es necesario, más allá de la indignación, más allá de eso, tener un poco de cabeza fría e idear de qué forma podemos tener algún tipo de certeza mayor de que esta gente no se regrumpe. Y yo creo que va por ahí la cosa y creo que es el Estado quien tendría que irlo pensando.